Vika, una amiga vivaz y enérgica, invitó a Masa a una noche en el club. Masa, aunque no era muy fan de este tipo de ambientes, decidió aceptar la invitación con la esperanza de quitarse, aunque fuera temporalmente, la tristeza que la perseguía. En el club, las luces parpadeantes bailaban al ritmo de la música a todo volumen, mientras Masa intentaba integrarse en el tumulto de risas y animadas conversaciones que la rodeaban. Vika, siempre emocionada, llevó a Masa a la pista de baile y la animó a soltarse. Sin embargo, la melancolía persistió, aún frente a la euforia que envolvía el lugar. Fue entonces cuando Masa notó que se acercaba a un joven. Sus miradas se encontraron y Stanislav, o simplemente estas, como le gustaba que lo llamaran, sorprendió a Masa con palabras sinceras que parecían penetrar directamente en su alma. No parece que te estés divirtiendo tanto como los demás aquí. ¿Cuál es la razón? Preguntó éstas, sus ojos revelaban una preocupación genuina. Masa vaciló un momento, pero la sinceridad en los ojos de éstas la animó a compartir sus penas. Entre risas y música a todo volumen, Masa reveló la reciente crisis en su matrimonio, las lágrimas que se mezclaron con la lluvia y el crepúsculo que se cermía sobre su vida. Éstas escuchó atantamente y le ofreció palabras de consuelo y comprensión. Esa noche, que comenzó como un intento de escapar de la tristeza, se convirtió en un encuentro inesperado que cambiaría el rumbo de la vida de Masa. La relación entre Masa y éstas floreció después de aquel encuentro en el club. Una pasión surgió entre ambos, convirtiéndose en el bálsamo que curó las heridas emocionales que Masa llevaba consigo. En medio de la intensidad de este nuevo sentimiento, la idea de convivir ganó espacio en sus corazones. Masa decidieron alquilar un apartamento, símbolo de un nuevo comienzo, lejos de las sombras del pasado. Comenzaron a trazarse planes para el futuro y Masa, por primera vez en mucho tiempo, se sintió esperanzada en su destino. La búsqueda de un hogar común se ha convertido en un viaje apasionante. Entre risas y discusiones sobre decoración, Masa y éstas descubrieron la alegría de construir una vida compartida. Cada elección, desde el color de las cortinas hasta la disposición de los muebles, fue un paso en la construcción de su historia conjunta. La decisión de vivir juntos reflejó no sólo la búsqueda de comodidad material, sino el profundo deseo de construir un refugio donde enfrentar juntos las adversidades que la vida les presentaría. Masa sintió que finalmente había encontrado a alguien especial, alguien que la entendía y la apoyaba de una manera que nunca había imaginado. Sin embargo, la sombra del pasado aún persistía. Los recuerdos del matrimonio anterior de Masa, las lágrimas derramadas y las palabras no dichas permanecían como fantasmas silenciosos que ocasionalmente atormentaban sus noches. Estas, a su vez, llevaba consigo el bagaje de sus propias vivencias, cicatrices emocionales que lo convirtieron en alguien reservado y cauteloso. La tensión entre el pasado y el presente era palpable, incluso cuando eligieron muebles y discutieron los matices de la vida cotidiana. Sin embargo, el amor mutuo parecía ser una fuerza capaz de disipar las sombras que amenazaban con oscurecer el camino que tenían por delante. Masa y Stanislav, atrapados en el torbellino del amor, decidieron dar un paso más en su viaje conjunto, renovar el apartamento que eligieron como hogar. El ambiente que rodeó cada decisión estuvo impregnado de una mezcla de entusiasmo y la ansiedad que acompaña a cualquier empresa de gran importancia. Los meses se convirtieron en una agenda repleta de arduas tareas. Con martillo en mano y ojos llenos de sueños, Masa y Estas se embarcaron en un viaje de renovación que desafiaría no sólo sus habilidades prácticas, sino también su paciencia y capacidad de compromiso. Los días comenzaron temprano y el olor a pintura fresca impregnó el aire del apartamento mientras las paredes adquirían nuevos colores. Cada pincelada fue un acto de renovación no sólo del espacio físico, sino también una metáfora de los cambios que la pareja buscaba en sus vidas. Masa, con su ojo minucioso, supervisó cada detalle, asegurándose de que la paleta de colores elegida aportara la armonía deseada. Entre las demoliciones y la construcción, Masa y Estas descubrieron que la renovación no se trataba sólo de paredes y muebles, sino también de construir una base sólida para el futuro. Las discusiones sobre la elección de muebles se convirtieron en reflexiones sobre sus preferencias e individualidades compartidas que debían respetarse. En medio del ruido del martillo y el sonido de las sierras cortando madera, también hubo espacio para risas y momentos de relajación. Estas, siempre dispuesto a bromear, encontró formas de aliviar la tensión, convirtiendo el caos de la renovación en recuerdos compartidos que fortalecieron aún más su vínculo. Las veladas estuvieron llenas de debates sobre estilos de decoración, opciones de revestimiento y la eterna cuestión de las cortinas o estores. Cada decisión aparentemente trivial fue una oportunidad para Masa y Estas de aprender a encontrar compromisos y respetar las opiniones de los demás. La renovación, sin embargo, no se limitó a lo físico. Fue un acto simbólico de construcción de un espacio que reflejaba no sólo sus personalidades individuales, sino la fusión de dos vidas. Las paredes, que alguna vez fueron testigos silenciosos de las lágrimas de Masa, ahora abrazaron la promesa de un nuevo comienzo. En plena renovación, cuando el apartamento empezaba a tomar forma, Masa y Estas se tomaron un momento para reflexionar. Estaban cansados, pero la satisfacción en sus rostros revelaba que cada esfuerzo valía la pena. En medio del caos y el polvo, descubrieron el arte de construir juntos no sólo un hogar, sino también una historia compartida. Estanislav estaba decidido a sorprender a Masa de una manera que ella nunca olvidaría. Tenía un plan meticuloso para una propuesta de matrimonio que capturaría no sólo su corazón, sino también el de todos los presentes. La idea empezó a materializarse cuando Estas eligió un restaurante conocido por su ambiente romántico. A la luz de las velas y rodeados de flores, los dos se encontraron en ese lugar especial que sería testigo de un momento crucial en sus vidas. La decoración del restaurante era impecable. Estas había elegido cuidadosamente cada flor, cada vela, como si creara una escena de cuento de hadas. El ambiente se llenó de anticipación y emoción, esperando el momento en que Masa descubriera lo que había planeado. Mientras disfrutaban de una deliciosa comida, los músicos comenzaron a tocar una atractiva melodía. La música llenó el ambiente, añadiendo un toque de magia a la noche. Masa miró a Estas y notó la ansiedad en sus ojos, pero había algo más allí, algo que no podía descifrar del todo. A medida que se acercaba el momento de la propuesta, el nerviosismo de Estas aumentaba. Se levantó de la silla, se arrodilló ante Masa con un anillo deslumbrante en las manos y expresó sus sentimientos más profundos. Sus palabras fueron una declaración de amor, un compromiso de por vida. La reacción de Masa fue una mezcla de sorpresa, alegría y emoción. Sus ojos brillaron mientras escuchaba las palabras Estas, asimilando cada promesa hecha esa noche mágica. En un momento de pura felicidad, aceptó el anillo, sellando el compromiso que estaban a punto de asumir. El restaurante, lleno de aplausos y sonrisas, fue testigo del comienzo de un nuevo camino para Masa y Estanislav. Cada invitado compartió la alegría de la pareja, celebrando el amor que floreció entre ellos. La boda sorpresa no se trató sólo del compromiso formalizado, fue una celebración de todo lo que habían superado juntos. El viaje desde su primer encuentro hasta la renovación de su apartamento culminó en ese momento mágico en el que Estas se arrodilló y Masa dijo sí. La noche continuó con brindis, bailes y risas. La pareja estaba rodeada de amigos y familiares, todos compartiendo la contagiosa alegría del momento. Deseos de felicidad y prosperidad llenaron el aire, creando una atmósfera de unidad y amor. Mientras continuaba la fiesta, Masa y Estas intercambiaron miradas de complicidad, todavía absorbiendo la enormidad de lo que acababa de suceder. Cada detalle de la sorpresa, cada esfuerzo que Estas hizo para crear un momento inolvidable, resonó en su memoria como una canción que nunca se desvanece. Masa estaba encantada con la noticia de la boda sorpresa, pero sabía que necesitaba compartirla con su madre, Oblovna. La invitó a tomar un café en la sala de estar, donde el aroma del café recién hecho flotaba en el aire. Anna Oblovna entró en la habitación e inmediatamente notó el brillo en los ojos de su hija. Sus labios se curvaron en una sonrisa, esperando escuchar las buenas noticias que Masa tenía que compartir. Masa, sin embargo, dudó un momento antes de soltar la bomba. «Mami, nos casamos», dijo Masa, con los ojos brillando de felicidad. La noticia golpeó a Jogl-Bovna como una ola inesperada. Su sonrisa desapareció, reemplazada por una expresión de sorpresa mezclada con preocupación. Ella no estaba preparada para esta revelación y, por un breve momento, su corazón se llenó de incertidumbre. «Casado», preguntó Anna al Bobna con la voz llena de asombro. «¿Cuándo pasó eso?» Masa empezó a explicarle los detalles de la propuesta sorpresa, «La noche mágica en el restaurante y cómo estás» la había sorprendido con el anillo. Intentó transmitir toda la felicidad que sentía, esperando que su madre compartiera la misma alegría. Sin embargo, la respuesta de Anna al Bobna fue diferente de lo que Masa esperaba. En lugar de expresar felicidad, la madre de Masa frunció el ceño, revelando su creciente preocupación. «Cariño, entiendo que estés enamorada, ¿pero una boda sorpresa?» «Eso es muy impulsivo. ¿Han pensado realmente en esto? ¿Qué pasa con el futuro?» Anna al Bobna no pudo ocultar la aprensión en su voz. Masa intentó calmar a su madre explicándole cómo planeaban vivir juntas, compartir responsabilidades y construir una vida juntas. Destacó la fuerza del amor que los unía y cómo estaban comprometidos a enfrentar los desafíos juntos. Anna al Bobna, sin embargo, no estaba convencida. Su mente se llenó de preocupaciones maternales y comenzó a expresar sus dudas con sinceridad. Habló de la importancia de la estabilidad financiera, la necesidad de conocer plenamente a la persona con la que se casa y la madurez necesaria para tomar decisiones tan importantes. Masa, querida, el amor es hermoso, pero no lo es todo. Hay que considerar todos los aspectos del matrimonio. Solo quiero lo mejor para ti y eso me preocupa. Las palabras de Jeff Bobna resonaron en la habitación, creando un momento de tensión entre madre e hija. Masa miró a los ojos preocupados de su madre, tratando de encontrar una manera de tranquilizarla sin comprometer su propia felicidad. La decisión de Masa y Stanislav de mudarse a su ciudad natal trajo consigo una compleja mezcla de emociones. La venta del apartamento renovado marcó el final de una era, mientras que la compra de un nuevo lugar en San Petersburgo simbolizó el comienzo de una nueva etapa en sus vidas. El apartamento, que había sido testigo de meses de arduo trabajo y dedicación para transformarlo en un hogar acogedor, ahora estaba vacío. Las paredes, alguna vez adornadas con fotografías y recuerdos, ahora reflejaban solo el vacío del cambio inminente. Masa miró a su alrededor, recordando cada detalle, cada elección decorativa que hicieron juntos. Stanislav, por el contrario, estaba ocupado organizando la mudanza. Pasó sus días empacando cajas y asegurándose de que cada artículo estuviera cuidadosamente protegido durante el viaje. La ansiedad flotaba en el aire, pero ambos compartían una tranquila confianza en que este cambio sería lo mejor para ellos como pareja. —Es un gran paso, Estas. —¿Estás lista para esto? —preguntó Masa, preocupada por las presiones que un cambio tan significativo podría ejercer en su relación. Esta sonrió, aunque su expresión reflejaba una mezcla de nerviosismo y determinación. —Masa, mi amor, sé que será un desafío, pero también será una oportunidad para que construyamos algo nuevo juntos. —Estamos haciendo esto como un equipo, ¿recuerdas? La respuesta de Stanislav trajo algo de consuelo a Masa, quien necesitaba desesperadamente consuelo mientras se embarcaban en este viaje incierto. Se dio cuenta de que este paso era más que un simple cambio de ubicación, fue un cambio a una vida diferente, con gente nueva, nuevas oportunidades y, por supuesto, nuevos desafíos. La noticia del cambio llegó también a Annalbobna, que no ocultó su preocupación. Masa visitó el lugar para compartir los planes y recibió una serie de preguntas ansiosas. —¿Han pensado en cómo esto afectará sus vidas? —¿Qué pasa si las cosas no funcionan allí? —¿Qué pasa si extrañan su hogar? —preguntó la madre de Masa, expresando su preocupación una vez más. Masa trató de calmar a su madre, asegurándole que estaban haciendo este cambio basándose en un pensamiento sólido. —Mamá, entendemos las preocupaciones, pero sentimos que este cambio es necesario para nuestro crecimiento como pareja. —Estamos listos para enfrentar lo que venga. La ansiedad persistió, pero con el equipaje hecho y el apartamento vacío, la pareja se embarcó en un viaje hacia lo desconocido. Las calles familiares de su ciudad natal desaparecieron gradualmente en el espejo retrovisor, dando paso a un nuevo paisaje. Al llegar a San Petersburgo, Masa y Stanislav se enfrentaron al reto emocional de transformar un nuevo espacio en su hogar. La familiaridad de la ciudad natal de Stanislav les trajo un sentido de pertenencia, pero también les hizo comprender la realidad de que estaban lejos de lo que siempre habían conocido. Masa finalmente tuvo la oportunidad de conocer a los padres de Stanislav, una experiencia que había anhelado y temido al mismo tiempo. La expectación flotaba en el aire mientras se acercaban a la casa de los padres de Stanislav, Ekaterina Nikolaevna y Vladimir Ivanovich. Al entrar en la casa, Ekaterina Nikolaevna lo saludó con una sonrisa formal, pero sus ojos revelaron un análisis meticuloso de Masa. El ambiente en la habitación estaba cargado de tensión y Masa sintió que cada palabra y cada movimiento de su suegra serían juzgados. La conversación inicial fue educada, pero Ekaterina Nikolaevna no perdió el tiempo en expresar sus opiniones. Masa, mi hijo habla mucho de ti. Espero que puedas cumplir con nuestras expectativas, dijo, dejando a Masa desconcertada. Masa intentó adaptarse a su entorno, elogió la casa y agradeció la cálida bienvenida. Sin embargo, persistía la sensación de que sus acciones fueron insuficientes. Cada cumplido era recibido con una sonrisa forzada por parte de Ekaterina Nikolaevna, lo que dejaba a Masa con la sensación de que constantemente no cumplía con sus expectativas. Vladimir Ivanovich, el padre de Stanislav, permaneció en silencio la mayor parte del tiempo, observando la interacción entre su esposa y Masa. Su expresión era difícil de leer, pero había una notable reserva en sus ojos. Cuando se sentaron a cenar, la tensión aumentó. Ekaterina Nikolaevna lanzaba miradas de desaprobación cada vez que Masa intentaba iniciar una conversación. Stanislav intentó aliviar la situación, pero sus intentos se vieron a menudo interrumpidos por comentarios críticos de su madre. Masa sintió la necesidad de demostrar su valía compartiendo historias sobre su vida, sus logros y su amor por Stanislav. Sin embargo, cada palabra pareció caer en oídos sordos. Ekaterina Nikolaevna mantuvo una expresión impasible y Masa pudo sentir que la relación entre ellos estaba lejos de ser armoniosa. Al final de la velada, cuando se disponían a partir, Ekaterina Nikolaevna se dirigió a Masa con palabras duras. Espero que entiendas que nuestra familia tiene altos estándares. Stanislav merece lo mejor y esperamos que estés a la altura de esa responsabilidad. Masa intentó sonreír, pero la tensión estaba escrita en todo su rostro. Mientras se alejaban de la casa, Stanislav intentó consolarla. Masa, recuerda que mi madre es así. No lo tomes a mal, solo necesita tiempo para acostumbrarse. Los días siguientes fueron un desafío para Masa. Continuó esforzándose por ganarse la aprobación de Ekaterina Nikolaevna realizando pequeños gestos y tratando de participar activamente en las actividades familiares. Sin embargo, la relación entre ellos siguió siendo tensa. Masa se desahogó con Stanislav sobre sus frustraciones. Solo quiero que ella me acepte, Stan. Te amo y quiero ser parte de tu familia, pero parece que no importa lo que haga, nunca es suficiente para ella. Stanislav le tomó las manos y la miró con cariño. Masa, la amo, pero entiendo que puede ser difícil. Démosle tiempo y sigamos demostrándole cuánto nos importa. Con el tiempo, verá lo felices que somos juntos. La vida de Masa y Stanislav juntos estuvo llena de desafíos que pusieron a prueba la fortaleza de su relación. El capítulo comenzaba con una escena cotidiana, la discusión sobre quién lavaría los platos después de cenar. Stanislav, que había tenido un día de trabajo agotador, expresó su cansancio, mientras que Masa, aunque entendía su cansancio, esperaba un poco más de cooperación. Stan, sé que has tenido un día difícil, pero yo también estoy cansada. Podemos compartir esta tarea, al menos hoy, dijo Masa, tratando de mantener la calma. Stanislav refunfuñó, cediendo a la presión de Masa, pero la tensión persistió. Era un retrato de la batalla en curso que enfrentaban al tratar de equilibrar las responsabilidades del hogar y sus propias necesidades individuales. La pareja también afrontó diferencias en sus estilos de vida. Masa, acostumbrada a una rutina organizada, a menudo se sentía frustrada por el enfoque más relajado de Stanislav respecto del tiempo. Esto resultó en enfrentamientos por la puntualidad y las citas. Stan, debemos ser más conscientes del tiempo. No podemos llegar tarde a todas las reuniones y citas, insistió Masa, dándose cuenta de que la puntualidad se estaba convirtiendo en un punto delicado entre ellos. Stanislav, a su vez, se sentía asfixiado por la constante necesidad de planificación y orden. Masa, entiendo que la puntualidad es importante, pero no podemos vivir nuestras vidas como si estuviéramos atados a un horario constante. A veces solo necesitamos relajarnos y disfrutar el momento. Estos desafíos se vieron agravados por las expectativas de sus respectivas familias. La madre de Stanislav, Ekaterina Nikolaevna, continuó haciendo comentarios críticos sobre el manejo de Masa de las tareas domésticas y la gestión del tiempo. Estas observaciones a menudo se llevaban al hogar, amplificando las tensiones existentes. En una tarde particularmente difícil, Masa y Stanislav se encontraron sentados en la sala de estar, tratando de encontrar una solución a sus desafíos. Las palabras fueron elegidas cuidadosamente mientras compartían sus frustraciones y temores. Masa, quiero que esto funcione entre nosotros, pero siento que nos estamos perdiendo en los pequeños detalles. Tal vez deberíamos buscar ayuda externa, un consejero que pueda guiarnos, sugirió Stanislav, buscando una manera de mejorar su relación. Relación Masa estuvo de acuerdo, viendo la sabiduría de la idea. Decidieron buscar la orientación de un profesional de relaciones para aprender a comunicarse de manera efectiva, comprender las necesidades de cada uno y encontrar formas de lidiar con las diferencias sin comprometer la armonía de su hogar. El capítulo comenzaba con Masa y Stanislav inmersos en planes para el futuro. La decisión de comprar su propio apartamento fue un hito importante en su viaje, una elección que simbolizó su compromiso de construir una vida duradera juntos. La emoción y el entusiasmo palpitaban en el aire mientras exploraban opciones de propiedades y finalmente encontraron un lugar que parecía el hogar perfecto para el próximo capítulo de sus vidas. Masa estaba pensando ¿Y si compramos el apartamento con esa amplia terraza? ¿Podríamos convertirlo en un rincón acogedor para relajarnos? Sugirió Stanislav, imaginando el futuro mientras ojeaban los documentos de la propiedad. La idea entusiasmó a Masa, quien sonrió y respondió «Están, eso sería maravilloso». Podemos pasar nuestros fines de semana tranquilos allí, solo nosotros dos, disfrutando del tiempo juntos. Con el acuerdo sellado, comenzaron los preparativos para el cambio. Aunque entusiasmados ante la perspectiva de un nuevo comienzo, el proceso de hacer las maletas en sus vidas trajo desafíos inesperados. Mientras empacaban recuerdos y efectos personales, Masa y Stanislav encontraron objetos que evocaban sentimientos complejos. Stanislav encontró una vieja fotografía de su familia, mientras Masa sostenía una carta que había conservado de los días en que se conocieron. El cambio fue más que una transición física, fue una inmersión en los recuerdos que dieron forma a sus historias individuales y ahora se entrelazaron para formar una nueva narrativa conjunta. Al llegar a su nuevo apartamento, una sensación de logro envolvió a la pareja. Stanislav abrió la puerta y dijo, «Masa, este es nuestro nuevo hogar. Un lugar donde podemos crear más recuerdos juntos». La decoración comenzó con entusiasmo, y a medida que eligieron los muebles y ajustaron cada detalle, el espacio empezó a reflejar la fusión de sus personalidades y gustos. Mientras empacaban, una atmósfera de pertenencia y promesa llenó el aire, la promesa de un futuro construido sobre el amor, la comprensión y el compromiso. Sin embargo, incluso en este momento de felicidad, surgieron pequeños desafíos. Masa tenía sus propias ideas sobre cómo organizar el espacio, mientras que Stanislav tenía preferencias diferentes. Las discusiones sobre la disposición de los muebles y la elección de la decoración se convirtieron en una delicada danza entre el deseo de preservar la individualidad y la necesidad de armonía en su nuevo hogar. «Masa, ¿podemos probar esto aquí?» «Creo que quedaría genial», sugirió Stanislav, tratando de encontrar un término medio. Masa sintió, reconociendo la importancia de ceder y colaborar. «Tienes razón, Stan. Este es nuestro hogar y necesitamos encontrar un equilibrio que nos haga felices». El capítulo terminaba con Masa y Stanislav sentados en la terraza, contemplando la puesta de sol sobre la ciudad. El silencio entre ellos no era incómodo, pero sí lleno de significado. Mientras se acurrucaban bajo una manta, miraban al horizonte anticipando los futuros capítulos que les esperaban. La promesa de un futuro juntos estaba ante ellos, y Masa estaba agradecida por cada momento compartido con Stanislav, sabiendo que, sin importar los desafíos, estaban construyendo algo extraordinario. El apartamento se llenó de un silencio cargado de emociones. Masa miró a su alrededor, captando cada detalle del lugar al que había llamado hogar durante tanto tiempo. La despedida era inminente y el corazón de Anna Albovna estaba apesadumbrado por la tristeza de la partida. El vínculo entre madre e hija era fuerte, pero Masa estaba decidida a seguir su camino junto a Stanislav. Anna Albovna estaba sentada en la sala de estar, las arrugas de su frente delataban su preocupación. Masa se acercó, buscando las palabras adecuadas para aliviar el corazón angustiado de su madre. «Mamá, sé que esta separación es difícil para los dos, pero necesito seguir mi corazón. Stanislav y yo estamos construyendo algo especial y quiero compartir esta vida con él», expresó Masa, sosteniendo la mano de su madre. Anna Albovna suspiró y sus ojos reflejaban una mezcla de tristeza y preocupación. «Hija mía, solo quiero lo mejor para ti. Sabes que estoy aquí para apoyarte, pero no puedo evitar preocuparme». Masa sonrió con cariño, intentando transmitir confianza. «Mami, te amo más de lo que las palabras pueden expresar. Pero a veces tenemos que tomar decisiones que pueden asustarnos. Stanislav y yo enfrentaremos juntos cualquier cosa que la vida nos depare». Anna Albovna miró a su hija a los ojos, buscando la seguridad de que estaba tomando la decisión correcta. «Quiero que seas feliz, querida. Eso es todo lo que me importa. Pero prométeme que siempre me mantendrás informado sobre tu vida». Masa sintió y abrazó tiernamente a su madre. «Te lo prometo, mamá. Siempre serás parte de mi vida, incluso si la distancia no se para». La conversación fue interrumpida por la llegada de Stanislav, cuya expresión era una mezcla de nerviosismo y ansiedad. Comprendió la dificultad del momento, porque Anna Albovna no solo se despedía de Masa, sino que también le confiaba la felicidad de su hija. «Masa, Stanislav, cuídense unos a otros», dijo Anna Albovna con voz llena de ternura. «Y Stanislav, recuerda que tienes un tesoro en tus manos. Cuídalo bien». La pareja les agradeció y el abrazo colectivo selló su inminente despedida. Masa y Stanislav recogieron sus maletas, listos para comenzar una nueva etapa de sus vidas. Anna Albovna, de pie en la puerta, los observaba con una mezcla de tristeza y esperanza. La vida continuó para Masa y Stanislav, pero la separación dejó una huella imborrable en sus corazones. Al entrar en el nuevo capítulo de sus vidas, cumplieron su promesa de mantener a Adav Albovna presente en sus historias. La escena final de este capítulo mostraba al coche alejándose del edificio, a Masa mirando hacia atrás por la ventana y a Anna Albovna agitando un gesto resignado y amoroso. Se desconocía el camino a seguir, pero la pareja estaba decidida a afrontar el futuro juntos. Masa y Stanislav comenzaron una nueva etapa de sus vidas mudándose a su nuevo apartamento en San Petersburgo. El ambiente estaba lleno de entusiasmo y cada detalle de ese espacio vacío prometía un futuro lleno de posibilidades. «Creo que un sofá más ligero quedaría genial aquí, no crees», sugirió Masa, con un brillo en sus ojos mientras miraba alrededor de la habitación. Stanislav, con una caja en las manos, sonrió de acuerdo. «Siempre has tenido buen gusto en decoración, mi amor. Hagamos de este lugar nuestro refugio. Los primeros días los dedicamos a desempacar cajas, elegir muebles y darle vida al nuevo hogar». Masa, con su pasión por los detalles, imaginó cada rincón lleno de recuerdos y momentos especiales. Sus voces resonaron por todo el apartamento mientras discutían las mejores posiciones para los cuadros, el color de las cortinas y la disposición de los muebles. Mientras ordenaban la cocina, Stanislav miró a Masa con cariño. «Creo que este será el lugar donde tendremos muchas cenas especiales juntos». Masa sonrió y lo abrazó. «No puedo esperar para compartir esta cocina contigo». La emoción de la pareja era evidente, pero el peso del cambio empezó a sentirse. Adaptarse a una nueva ciudad trajo consigo desafíos, desde recorrer calles desconocidas hasta encontrar nuevos amigos. Ante cada obstáculo, Masa y Stanislav se fortalecieron mutuamente. Las palabras de aliento de Yistlovna, incluso desde la distancia, resonaban en sus mentes. «Cuídense unos a otros pase lo que pase». Una noche, mientras contemplaban la ciudad desde la ventana de su nuevo apartamento, Stanislav rompió el silencio. «Masa, a veces siento que nos enfrentamos juntos a un mundo desconocido». Ella entrelazó sus dedos con los de él. «Es cierto, Stanislav, pero estamos juntos». «Eso es lo que importa». «Juntos somos fuertes». La vida cotidiana en San Petersburgo comenzó a cambiar y Masa y Stanislav se sumergieron en las oportunidades que ofrecía la ciudad. El trabajo, los paseos por los parques, los descubrimientos en acogedores cafés, cada momento contribuyó a la construcción de su nueva vida. Sin embargo, el anhelo por su antiguo hogar, y especialmente por la presencia de Annal Bovna, todavía se cernía sobre ellos. Las videollamadas y los mensajes frecuentes ayudaron a aliviar la distancia, pero no reemplazaron el contacto físico y la calidez de la convivencia diaria. Una tarde serena, Masa le dijo a Stanislav, «A veces extraño la comodidad de nuestro antiguo hogar». Él la abrazó con ternura. «Yo también, mi amor». «Pero recuerda que este es nuestro nuevo viaje y lo enfrentaremos juntos». La nueva vida en San Petersburgo apenas comenzaba y el siguiente capítulo deparaba sorpresas y desafíos. Pero entre cuatro paredes blancas y muebles cuidadosamente seleccionados, Masa y Stanislav encontraron un hogar que palpitaba con la promesa de un futuro compartido. Masa y Stanislav se sumergieron en la rutina de San Petersburgo, explorando la ciudad y descubriendo los encantos que guardaba. Juntos exploraron calles históricas y se perdieron en callejones encantadores, absorbiendo la esencia cultural que ofrecía su nuevo hogar. Una mañana soleada, mientras paseaban por los jardines del ermitaje, Masa comentó, «Está en Islav, nunca imaginé que nos adaptaríamos tan bien a esta ciudad». Cada rincón parece respirar historia. Él sonrió, disfrutando de la vista. San Petersburgo tiene una magia única. Y compartir esta experiencia contigo la hace aún más especial. La nueva rutina incluía descubrir cafés pintorescos, asistir a eventos culturales y perderse en librerías antiguas. Cada actividad fortaleció el vínculo de la pareja y llenó de significado sus días. Sin embargo, no todo fue color de rosa. Stanislav, absorto en su carrera profesional, empezó a pasar más tiempo en la oficina. Masa, a su vez, encontró empleo en una galería de arte local, pero la distancia física comenzó a crear pequeñas grietas en la armonía que compartían. Una noche, al regresar a casa, Stanislav notó la melancolía en los ojos de Masa. «¿Pasa algo, mi amor?» Ella dudó antes de responder. «Te extraño durante el día, Stanislav. Se siente como si estuviéramos en mundos diferentes». Él suspiró, abrazándola. «A veces las carreras pueden separarnos, pero no quiero que eso dañe nuestra relación. Busquemos una solución juntos». La pareja decidió dedicar sus veladas a estar realmente juntos, ya sea disfrutando de una cena tranquila o simplemente compartiendo los acontecimientos del día. La comunicación abierta se ha convertido en la clave para superar los desafíos de la distancia durante el día. Incluso con las adaptaciones necesarias, la vida cotidiana en San Petersburgo proporcionó a Masa y Stanislav momentos inolvidables. Atardeceres sobre el río nevá, paseos por puentes iluminados y conversaciones en el tranquilizador lenguaje de la ciudad se entrelazaron en un tapiz de experiencias que dieron vida al nuevo capítulo de sus vidas. «Una noche lluviosa», Masa comentó, «Stanislav, creo que aquí estamos construyendo algo especial». A pesar de los desafíos, cada día es un regalo. Él sonrió, tomando tu mano. «Es verdad, mi amor. Y espero enfrentar cada desafío a tu lado». La vida matrimonial de Masa y Stanislav continuó desarrollándose con la naturalidad de una historia que enfrenta los desafíos inherentes al compromiso mutuo. Con el paso del tiempo, surgieron nuevos matices y la pareja se encontró en un constante juego de adaptación y comprensión. Una noche, después de un largo día de trabajo, Masa le expresó sus preocupaciones a Stanislav. «Siento que nuestras vidas están tan ocupadas que apenas tenemos tiempo el uno para el otro. El trabajo, las responsabilidades. A veces parece que nos perdemos en medio de todo». Stanislav, sentado a su lado, escuchaba atentamente. «Lo entiendo, mi amor. La vida adulta trae consigo una serie de desafíos, pero no podemos permitir que nos mantengan alejados. Busquemos una manera de equilibrar las cosas». La pareja se dio cuenta de que, a pesar del intenso amor que compartían, era necesario un esfuerzo consciente para mantener encendida la llama. Decidieron instituir noches regulares sin dispositivos electrónicos, dedicadas únicamente a estar juntos. Ya sea viendo una película en el sofá o caminando bajo las estrellas, estos momentos se han vuelto preciosos para reconectar sus mundos. Sin embargo, como en cualquier narrativa, los desafíos no se limitaron al entorno interno. En el trabajo, Stanislav se enfrentaba a una presión cada vez mayor, lo que se reflejaba en sus interacciones con Masa. «Una noche, durante una cena, confesó, a veces la presión en la oficina me pone tenso. No quiero que afecte nuestra relación, pero estoy luchando por encontrar un equilibrio». Masa sonrió comprensivamente. «Estamos juntos en esto, Stanislav. Sé que tu carrera es importante para ti, pero también lo es nuestra felicidad. Saldremos de esto juntos». Los desafíos del matrimonio sirvieron como oportunidades para el crecimiento individual y como pareja. Masa y Stanislav aprendieron a apreciar las diferencias y a apoyarse mutuamente en tiempos difíciles. Cada desafío superado fortaleció los lazos que los unían. Un domingo por la tarde, mientras tomaban té en el balcón, Masa reflexionó sobre el camino que había tomado. «Estanislav, míranos. Hemos superado muchas cosas juntos. Eso demuestra que nuestro amor es más fuerte que cualquier desafío». Ella sintió, tomando tu mano. «Es verdad, querida. Nuestro viaje está lejos de terminar, pero cada capítulo nos hace más Sicilians. Espero enfrentar el futuro contigo». A medida que Masa y Stanislav avanzaban en su viaje matrimonial, se abrió ante ellos un nuevo capítulo, lleno de sueños y aspiraciones. La vida, ahora marcada por experiencias compartidas, los llevó a contemplar los próximos pasos en su trayectoria. Una noche, mientras disfrutaban de una cena tranquila en casa, Masa rompió el silencio con un brillo en los ojos. «Estanislav, he estado pensando en nuestro futuro. Me gustaría tener una familia, niños corriendo por la casa, llenando nuestra casa de risas». Stanislav sonrió y estuvo de acuerdo. «Yo también, Masa. Me imagino lo maravilloso que sería ser padres juntos, guiando a nuestros hijos por los caminos de la vida. Pero también quiero asegurarme de que podemos darles lo mejor». La conversación profundizó, revelando no sólo el deseo de formar una familia, sino también las metas profesionales y personales de cada persona. Masa expresó su deseo de avanzar en su carrera, mientras que Stanislav compartió sus sueños de emprender. «Quiero crear algo significativo, algo que deje un legado», afirmó Stanislav con determinación. «Hice que con el apoyo mutuo podemos lograr nuestros objetivos». La decisión de moldear sus destinos estuvo intrínsecamente ligada a la unión de la pareja. Juntos, fijaron objetivos realistas y ambiciosos, formando una hoja de ruta para el futuro. La idea de superar desafíos y celebrar los logros los impulsó a enfrentar lo desconocido con valentía. Sin embargo, como en cualquier narrativa, pronto aparecieron desafíos. Stanislav recibió una invitación para una oportunidad profesional en el extranjero, poniendo a prueba los planes que habían trazado. «Masa, esta oferta podría impulsar mi carrera de una manera increíble», compartió, preocupado por la reacción de su esposa. «Pero sé que esto también afectará nuestros planes». «¿Qué opinas?» Masa, a su vez, reflexionó sobre la situación. «Estanislav, siempre he creído que debemos aprovechar las oportunidades que nos ofrece la vida. Si este cambio es por el bien de ambos, estoy dispuesto a asumir el desafío». La decisión de aceptar la oferta representó un giro inesperado en la trama. Masa y Stanislav se encontraron en una encrucijada, donde era necesario ajustar planes cuidadosamente elaborados para adaptarse a una nueva realidad. En el vasto escenario de la vida en San Petersburgo, Masa y Stanislav desempeñaron su papel no sólo como marido y mujer, sino como personajes integrados en un círculo de amistades que enriquecieron sus vidas. El capítulo que se desarrollaba ante ellos llevaba consigo la vitalidad de las relaciones sociales. Los encuentros con amigos eran rituales habituales, momentos en los que el calor humano y la alegría llenaban los espacios del hogar de la pareja. Uno de esos días, mientras compartían risas con sus amigos más cercanos, una sombra cayó sobre la animada atmósfera. «¿Estanislav, recuerdas la última vez que fuimos a ese café de la avenida Nevsky?», preguntó Andrei, uno de los amigos más antiguos de la pareja. Stanislav se rascó la cabeza, intentando recordar. «Sí, fue un gran día». «¿Por qué?» Andrei dudó antes de revelar la noticia. «Escuché que el lugar está a punto de cerrar. Parece que están teniendo dificultades financieras». Masa miró preocupada a Stanislav. «Ese lugar tenía un significado especial para nosotros. ¿Dónde encontraremos otro lugar tan único?» La noticia de la posible pérdida del café resonó en la conversación, creando una nube de incertidumbre. La situación se convirtió en un espejo de los constantes cambios de la vida, donde lugares que presenciaron momentos significativos corrían el riesgo de desaparecer. «Vamos allí mañana», sugirió Daria, una amiga optimista. «¿Quizás podamos ayudar de alguna manera?» Después de todo, el lugar es más que un café, es una parte de nuestros recuerdos. El grupo estuvo de acuerdo con la idea, decidiendo que sería una forma de agradecer al establecimiento que fue testigo de tantas risas, confidencias y celebraciones. La relación de Masa y Stanislav con sus amigos no era sólo superficial, se basó en la empatía y la voluntad de compartir tanto las alegrías como las tribulaciones. Al visitar el café, el ambiente se llenó de nostalgia y determinación. Entablaron conversaciones con los empleados y ofrecieron sugerencias para revitalizar el lugar. La energía colaborativa del grupo reflejó la fuerza de los vínculos construidos a lo largo del tiempo. «Creo que podríamos organizar eventos aquí, algo que atraiga a más clientes», sugirió Masa, tratando de visualizar posibilidades para salvar el querido espacio. Stanislav sintió, apreciando la iniciativa de su esposa. «Es una gran idea. Hablemos con el gerente y veamos cómo podemos contribuir a mantener vivo este lugar». La situación desencadenó una serie de acontecimientos que convirtieron la visita al café en una misión de rescate. Las veladas se hicieron más frecuentes, llenas de lluvias de ideas, planes de eventos y una dosis extra de esperanza. Al enfrentar el desafío de preservar un lugar especial, Masa y Stanislav se dieron cuenta de la importancia no sólo de vivir sus vidas juntos, sino también de extender esa conexión a las personas y lugares que dieron forma a sus historias. La vida profesional de Masa y Stanislav, aunque llena de sueños y aspiraciones, no fue inmune a los desafíos inherentes al mundo empresarial. El capítulo que se desarrolló en sus carreras puso de relieve las tensiones y las victorias logradas uno al lado del otro. En una fría mañana de invierno, Masa estaba frente al ordenador, ojeando los documentos que marcaron su carrera en la empresa de diseño de San Petersburgo. El deseo de innovar y crear fue el motor, pero los obstáculos aparecieron como sombras que amenazaban con apagar la luz del logro. Cuando ella compartió sus preocupaciones con Stanislav, él la escuchó atentamente y comprendió la complejidad del entorno profesional. Masa, eres increíble en lo que haces. No dejes que la adversidad desvíe tu atención. Estoy aquí para apoyarte pase lo que pase. Las palabras de Stanislav le reconfortaron, pero Masa sabía que el mundo del diseño era competitivo y requería una reinvención constante. Estaba decidida a afrontar los desafíos de frente, pero el viaje no sería fácil. Mientras Masa profundizaba en la dinámica del diseño, Stanislav afrontaba sus propias batallas en el ámbito financiero. Su trabajo en el sector bancario implicó decisiones cruciales y una presión constante para alcanzar objetivos. Sin embargo, encontró fuerza en su visión de construir un futuro estable para su familia. Las tardes se convirtieron en sesiones de planificación, donde Masa y Stanislav compartían no sólo sus logros, sino también las dificultades a las que se enfrentaban. La dualidad entre los desafíos individuales y el apoyo mutuo definió la narrativa de sus carreras. En un día particularmente desafiante, Masa dijo, a veces siento que mis ideas no son reconocidas como deberían. Tal vez necesito explorar nuevos horizontes, tal vez incluso comenzar algo por mi cuenta. Stanislav sonrió, animándola a seguir su corazón. Masa, eres una visionaria. Si el mundo empresarial no comprende tu genio, tal vez sea el momento de crear tu propio espacio donde tus ideas puedan brillar libremente. La idea de iniciar un negocio encendió un fuego en los ojos de Masa. Comenzó a elaborar un plan para su propio estudio de diseño, donde la creatividad pudiera florecer sin restricciones externas. Mientras tanto, Stanislav buscaba formas de destacarse en el competitivo mundo financiero. Las tardes se convirtieron en horas extra dedicadas a perfeccionar sus habilidades y conocimientos. Vio la búsqueda del éxito no sólo como una meta personal, sino como un medio para brindar estabilidad a la vida que había construido con Masa. El anuncio del embarazo de Masa envolvió la casa de Stanislav y Masa en una atmósfera de expectación y felicidad. La noticia resonó a través de las paredes del apartamento, penetrando en el corazón de la pareja como una canción suave, llena de promesas y emociones. Masa, vas a ser una madre increíble, dijo Stanislav, sonriendo mientras envolvía a Masa en un cálido brazo. Sus ojos brillaban con una mezcla de alegría y responsabilidad, pues la inminente llegada de su primer hijo cambiaría por completo sus vidas. Los días siguientes estuvieron llenos de preparativos y discusiones sobre cómo transformar el espacio de la pareja en un nido acogedor para el pequeño ser en camino. Masa y Stanislav recorrieron las tiendas de artículos para bebés, eligiendo meticulosamente cada artículo, desde cunas hasta pequeños conjuntos. —¿Estanislav, crees que estamos listos para esto? —preguntó Masa, mirando su vientre que comenzaba a mostrar la nueva vida que crecía en su interior. —Estamos preparados para todo, Masa. —Juntos seremos los mejores padres que nuestro hijo podría tener, respondió Stanislav, tomándole las manos con ternura. La noticia del embarazo reunió a las familias de Masa y Stanislav en una cálida celebración. Annalbobna, la madre de Masa, expresó su felicidad, aunque en sus ojos apareció una sombra de preocupación. —Ser madre es un regalo maravilloso, pero también es un viaje desafiante. —Ustedes dos necesitan estar unidas y afrontarlo juntas, aconsejó Annalbobna, con palabras cargadas de experiencia materna. A medida que avanzaban los meses, Masa y Stanislav asistieron a cursos de preparación para el parto, absorbiendo información sobre qué esperar en los próximos meses. Compartieron risas y preocupaciones, imaginando cómo serían los primeros días con el bebé. La ansiedad creció cuando llegó el momento de dar a luz. Stanislav tomó firmemente la mano de Masa y le ofreció palabras de aliento mientras se enfrentaban juntos lo desconocido. Los llantos del recién nacido resonaron en la sala de partos, llenando la habitación con una melodía de nueva vida. Al tener por primera vez al bebé en brazos, Masa y Stanislav intercambiaron miradas emocionadas. Esa pequeña creación era la encarnación de su amor, un vínculo que los uniría para siempre. —Noah, este es tu nombre. —Bienvenido al mundo, nuestro pequeño milagro —dijo Masa, acariciando suavemente el rostro del recién nacido. Los primeros días en casa fueron una montaña rusa de emociones y desafíos. Las noches de insomnio y las tareas diarias pusieron a prueba la paciencia de la pareja. Sin embargo, cada sonrisa, cada risa del bebé hizo que todo valiera la pena. Ana Albovna, ahora abuela, estuvo allí para ofrecer orientación y apoyo, reconociendo la complejidad de la maternidad. —Masa, la maternidad no es fácil, pero es lo más hermoso que puedes experimentar. Ustedes dos están haciendo un gran trabajo. Los primeros meses después del nacimiento de Noah llevaron a Masa y Stanislav a un viaje intenso y desafiante a través de la maternidad y la paternidad. El llanto nocturno del bebé, sus frecuentes tomas y el cambio de pañales se convirtieron en rituales diarios que pusieron a prueba los límites físicos y emocionales de la joven pareja. —Estanislav, estoy agotada. —No sé cuánto tiempo más podré soportar estas noches de insomnio —confesó Masa, sosteniendo a Noah en sus brazos mientras las sombras del cansancio se reflejaban en sus ojos. Stanislav, aunque también exhausto, miró a Masa con ternura. —Podemos hacerlo, Masa. —Sólo un día a la vez. El amor que sentimos por él nos dará fuerzas. La rutina se convirtió en un baile sincronizado entre los dos padres. Entre biberones y cambios de pañales, Masa y Stanislav encontraron momentos de conexión, compartiendo risas y suspiros entre responsabilidades perentes. Sin embargo, los desafíos de la maternidad no se limitaron sólo a lo físico. Masa enfrentó dudas e inseguridades sobre si estaba haciendo todo bien. Cada uno de los gritos de Noah resonó como una nota de ansiedad en su corazón, haciéndola cuestionar sus habilidades como madre. —Estanislav, ¿estoy haciendo esto bien? —¿Qué pasa si estoy dañando a Noah de alguna manera? —dijo Masa, mirando a su marido en busca de consuelo. Stanislav envolvió a Masa en un cálido abrazo. —Masa, eres una madre increíble. Noah es un bebé feliz y saludable. Estamos aprendiendo juntos y cada desafío nos hace más fuertes. La madre de Masa, Annal Bobna, visitó a la joven pareja para ofrecerles apoyo y consejo. La maternidad es un viaje de aprendizaje continuo. Confía en tus instintos, Masa. Estás haciendo un trabajo maravilloso. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. Noah creció rápidamente y sus primeras risas resonaron por toda la casa como campanas de alegría. A medida que Masa se acostumbró a la maternidad, empezó a encontrar equilibrio y confianza en sus decisiones. —Estanislav, míralo. —Es lo más preciado que nos ha pasado en la vida —dijo Masa, sonriendo mientras observaba a Noah jugar en el suelo. La casa de Masa y Stanislav se ha convertido en un refugio acogedor, lleno de risas infantiles y del constante movimiento de sus pequeños pies. A medida que la familia creció, el caos se mezcló con la dulce sinfonía de la vida cotidiana. Noah, toma la mano de tu hermano pequeño. Tenemos que cruzar la calle con cuidado, la voz atenta de Masa guió a sus hijos mayores, mientras llevaba al menor en brazos. Cada paso era una danza coreografiada de amor y responsabilidad. La llegada de nuevos miembros a la familia trajo desafíos inesperados, pero Masa y Stanislav los afrontaron con determinación. Las noches se hicieron más cortas y los días más ocupados. Incluso en las situaciones más caóticas, la pareja encontraba alegría en las pequeñas victorias diarias. —Estoy agotada, Stanislav. —Parece que nunca tenemos tiempo para nosotros mismos —dijo Masa, mientras ambos intentaban organizar la habitación llena de juguetes. Stanislav sonrió y le dio a Masa un beso en la frente. —Es una época de mucho trabajo, pero no olvidemos que es una época llena de amor. Nuestros hijos son nuestro mayor tesoro. Los días transcurrieron en una mezcla de momentos caóticos y tiernos. Noah, ahora un hermano mayor responsable, ayudó a Masa a preparar biberones y a mecer a sus hermanos menores. Los juegos en el patio trasero y las cenas familiares crearon un tapiz de recuerdos. Sin embargo, no fue sólo alegría lo que llenó la casa. El estrés y las responsabilidades provocaron discusiones ocasionales entre Masa y Stanislav. —Estanislav, necesitamos ayuda. —No podemos hacerlo todos solos —dijo Masa, buscando una solución a la creciente presión que sentían. Los abuelos, Ekaterina Nikolaevna y su marido, que vivían en la misma ciudad, se ofrecieron a echarle una mano. Su presencia trajo una mezcla de alivio y nueva dinámica a la casa. Ekaterina, a pesar de su carácter inicialmente reservado, mostró un lado afectuoso mientras cuidaba a sus nietos. Adaptarse a la dinámica de una familia en crecimiento se convirtió en un desafío constante, pero el amor que impregnaba la casa era el pegamento que mantenía a todos unidos. Masa y Stanislav aprendieron a aceptar ayuda cuando la necesitaban, a comunicar sus necesidades y a encontrar momentos de calma en medio de la agitación. Los años pasaron, marcados por fiestas de cumpleaños, primeros días de colegio y abrazos reconfortantes. Con cada desafío superado, la familia de Masa y Stanislav se hizo más fuerte y unida. La vida de Masa y Stanislav, que inicialmente parecía una historia de amor perfecto, ahora se vio desafiada por una serie de tribulaciones. Las dificultades financieras se convirtieron en una sombra constante que ensombrecía la estabilidad que habían construido con tanto cuidado. Las facturas se acumulaban y los sueños que antes parecían alcanzables ahora parecían lejanos. Masa y Stanislav, sin embargo, afrontaron este desafío de frente. Stanislav, no sé cómo vamos a superar esto. Parece que nos hundimos cada vez más, confesó Masa, preocupada por el peso de las responsabilidades. Stanislav, a su vez, apretó con fuerza las manos de Masa y la miró a los ojos con determinación. Somos más fuertes que esto, Masa. Encontraremos la manera. Juntos. La pareja decidió afrontar sus problemas económicos con creatividad y determinación. Stanislav buscaba oportunidades laborales adicionales, mientras Masa buscaba formas de ajustar el presupuesto familiar. Las noches se hicieron largas, llenas de planificaciones, comunicación y discusiones sobre cómo capear esta tormenta. Además de las preocupaciones financieras, la salud también se ha convertido en un tema delicado. Una enfermedad repentina afectó a uno de los niños, arrojando una sombra de preocupación sobre la familia. Los viajes frecuentes al hospital se convirtieron en una rutina y las noches de insomnio se convirtieron en una batalla constante. «No puedo soportar verlo así, Masa. Debemos ser fuertes por él», expresó Stanislav, mientras ambos se turnaban junto a la cama de su hijo enfermo. Masa sintió, ocultando sus lágrimas. «Nosotros superaremos esto. Él lo superará. Somos una familia muy unida». El viaje emocional también sacó a la superficie problemas no resueltos, creando fisuras en la comunicación entre Masa y Stanislav. Los conflictos enterrados salieron a la superficie y la presión del momento hizo difícil navegar la tormenta emocional que los azotaba. «Stanislav, creo que hemos perdido el rumbo. Necesitamos reencontrarnos, redescubrir lo que nos unió al principio», confesó Masa, en un intento de reavivar la llama que los mantuvo unidos. Luego, la pareja buscó terapia para fortalecer su vínculo emocional y encontrar formas de enfrentar los desafíos como equipo. Las sesiones no fueron fáciles, pero poco a poco allanaron el camino para el entendimiento mutuo y la curación de heridas emocionales. El ambiente en su hogar ahora estaba impregnado de la certeza de que mientras estuvieran unidos, podrían enfrentar cualquier cosa. Los niños, que absorbieron cada interacción entre Masa y Stanislav, fueron testigos de un ejemplo vivo de un compromiso profundo y duradero. «Es sorprendente cómo el amor puede mantenernos en pie, ¿no es así, Stanislav?», comentó Masa, mirando a su marido con gratitud en sus ojos. Stanislav sonrió y la envolvió en un cálido abrazo. «El amor es nuestro ancla, Masa. Mientras nos tengamos el uno al otro, lo tenemos todo». El capítulo comenzó con la decisión consciente de priorizar el amor y la conexión familiar. Masa y Stanislav buscaron pequeños gestos cotidianos para nutrir su relación. Las cenas familiares, los paseos por el parque e incluso las noches a solas se convirtieron en rituales sagrados para reavivar la llama que los unía. Sin embargo, la prueba definitiva del poder del amor surgió cuando se presentó un nuevo desafío. Una situación inesperada obligó a Masa y Stanislav a afrontar una decisión que afectaría no sólo a la pareja, sino a toda la familia. «No podemos perder de vista lo que es realmente importante, Masa. El amor siempre nos guiará en la dirección correcta», aconsejó Stanislav, reflexionando sobre las difíciles decisiones que se avecinan. Masa estuvo de acuerdo y juntos enfrentaron la adversidad, apoyándose mutuamente con la confianza de que, mientras estuvieran unidos por el amor, podrían superar cualquier giro del destino. Los niños, al ver a sus padres afrontar con gracias circunstancias difíciles, aprendieron una valiosa lección sobre la resiliencia y el amor incondicional. Cada acto de compasión, cada sonrisa compartida, se convirtió en un ladrillo en la construcción de una fortaleza de amor que protegía a la familia contra las incertidumbres de la vida. Logros profesionales. Masa y Stanislav, incansables en su búsqueda del éxito profesional, protagonizan el capítulo 23 de su narrativa. Ambos se embarcaron en viajes individuales, enfrentando desafíos en el mundo competitivo de sus carreras, mientras el apoyo mutuo se convirtió en el combustible que alimentó sus sueños y ambiciones. Los días comenzaron temprano para la decidida pareja. Masa se sumergió en las exigencias de su profesión, navegando por proyectos desafiantes que requerían no solo su habilidad sino también su visión innovadora. Stanislav, a su vez, enfrentó reuniones y decisiones cruciales en su campo, buscando constantemente formas de elevar su posición en el mundo empresarial. En la cima de sus carreras, los dos se encontraron ante oportunidades que pondrían a prueba no solo sus habilidades sino también la solidez de su relación. A medida que alcanzaron nuevas alturas de éxito, el riesgo de perderse en las exigencias profesionales se convirtió en una sombra persistente. «Me alegro por tus logros, Stanislav, pero siento que nos estamos distanciando», confesó Masa, compartiendo su preocupación por la creciente distancia entre ellos. Stanislav, atento a las palabras de su esposa, reflexionó sobre el equilibrio entre la ambición profesional y la conexión personal. «No podemos permitir que el éxito nos separe. Nuestra unidad es la fuerza que nos trajo aquí y es lo que nos mantendrá unidos, sin importar a dónde nos lleve la vida». En medio de este dilema, los dos enfrentaron la difícil decisión de equilibrar sus ambiciones profesionales con la necesidad esencial de preservar el vínculo que habían construido a lo largo de los años. Sin embargo, la solución no quedó inmediatamente clara. En el punto álgido de la tensión, se presentó una oportunidad única. Un proyecto de colaboración que permitiría a Masa y Stanislav unir fuerzas en sus respectivas áreas de especialización. Esta perspectiva, aunque emocionante, también añadió una nueva capa de complejidad a la dinámica de la pareja. Mientras se preparaban para sumergirse en esta empresa conjunta, enfrentaron no solo presiones profesionales sino también la necesidad de redefinir los límites de su relación. Ambos eran conscientes de que para alcanzar sus objetivos profesionales tendrían que navegar por aguas inexploradas, confiando el uno en el otro para encontrar el equilibrio adecuado. Cuando los primeros rayos del sol iluminaron el nuevo día, Masa y Stanislav se encontraron en medio del ritual matutino de prepararse para ir a la escuela. La rutina, un baile coreografiado de uniformes escolares, almuerzos para llevar y mochilas llenas de expectativas, resultó desafiante. La misión de preparar a tus hijos para los desafíos del mundo educativo se convirtió en una prueba constante de paciencia, comprensión y, sobre todo, amor. —Me preocupa, Stanislav. —¿Estamos haciendo lo suficiente para ayudar a nuestros hijos a crecer sanos y felices? —preguntó Masa, mientras organizaban el desayuno. Stanislav, mirando el rostro preocupado de su esposa, respondió, —Creo que estamos haciendo lo mejor que podemos, Masa. —Pero como padres, siempre tendremos estas preocupaciones. —Lo importante es estar presentes y apoyar a nuestros hijos en cada paso. En el escenario de este capítulo, la escuela se ha convertido en algo más que una institución de aprendizaje. Fue la etapa en la que los hijos de Masa y Stanislav experimentaron las alegrías y los desafíos de hacer amigos, aprender nuevos conceptos y descubrir quiénes eran. La ansiedad de los padres se reflejaba en la esperanza de que las opciones educativas proporcionaran no solo conocimientos académicos, sino también desarrollo emocional y social. Los desafíos, sin embargo, no se limitaron al entorno escolar. A medida que los niños crecían, los dilemas educativos se ampliaron, involucrando la elección de materias, actividades extrequeriqueles y el equilibrio constante entre fomentar la independencia y brindar orientación. En una reunión escolar, Masa escuchó atentamente a la maestra hablar sobre el desempeño de su hijo mayor. Palabras como potencial y oportunidades de mejora resonaron en el aire. Esta experiencia desencadenó una nueva ola de reflexión en Masa y Stanislav, llevándolos a preguntarse cuál es la mejor manera de apoyar el crecimiento y la individualidad de cada niño. Para esta pareja que siempre ha valorado la importancia de compartir experiencias, planificar y realizar viajes apasionantes se ha convertido en una prioridad, transformando las rutinas en aventuras inolvidables. Las mañanas previas a los viajes estaban llenas de anticipación. En la casa, escenario de preparativos, resonaban risas, conjeturas sobre destinos y discusiones sobre qué empacar. Los niños, con los ojos brillantes de emoción, ya imaginaban las historias que vivirían y los lugares que explorarían. —¿Dónde será nuestra próxima aventura? —preguntó Stanislav, examinando mapas y guías de viaje. Masa, con una sonrisa, respondió, —Dejemos que el destino nos sorprenda. Lo importante es estar juntos. El capítulo de viajes comenzó con un viaje más allá de fronteras familiares, explorando tierras lejanas y sumergiéndonos en diversas culturas. Cada destino trajo consigo nuevos descubrimientos, desafíos y alegrías. Desde playas tropicales hasta ciudades históricas, Masa y Stanislav brindaron a sus hijos un vasto panorama del mundo, alimentando su curiosidad y ampliando sus horizontes. Durante un viaje a Europa, la familia se encontró ante la grandeza de los castillos medievales y la belleza de las plazas antiguas. Las conversaciones de mesa en los cafés locales se convirtieron en lecciones de historia, mientras que los niños, cautivados por cuentos de diferentes épocas, absorbieron conocimientos de forma lúdica. Durante un paseo por los exuberantes paisajes de una isla tropical, Masa y Stanislav observaron con asombro a sus hijos explorar la naturaleza. La playa se convirtió en un laboratorio de descubrimientos, con conchas y criaturas marinas que despertaron el espíritu aventurero de los más pequeños. Sin embargo, no todos los viajes estuvieron llenos únicamente de momentos felices. Surgieron desafíos como vuelos cancelados, pérdida de equipaje y adaptación a diferentes usos horarios. Fue en estas situaciones donde se reveló la verdadera esencia de la familia. Juntos, superaron los obstáculos y transformaron los reveses en oportunidades de crecimiento y aprendizaje. Al finalizar cada viaje, Masa y Stanislav recolectaron más que sellos en sus pasaportes. Conservaron recuerdos, compartieron risas y la certeza de que aquellas experiencias fortalecieron los vínculos familiares. Las fotografías colgadas en las paredes de la casa se convirtieron en testigos visuales de las historias vividas. La historia comenzó cuando una tormenta financiera azotó la casa de Masa y Stanislav. El desafío comenzó como una sombra silenciosa, que fue creciendo gradualmente hasta convertirse en una tormenta que amenazaba con sacudir las estructuras de la vida que habían construido juntos. Las facturas se acumulaban y el peso de la incertidumbre flotaba en el aire. ¿Cómo podemos superar esto? preguntó Masa, preocupada por el futuro. Stanislav, mirando a su familia con determinación, respondió, con unidad y perseverancia. Lo afrontaremos juntos. El viaje de superación comenzó con importantes cambios en el estilo de vida. Masa y Stanislav, una vez acostumbrados a las comodidades y la extravagancia, aprendieron a apreciar la sencillez. Las salidas a restaurantes de lujo dieron paso a comidas caseras y las compras impulsivas fueron reemplazadas por presupuestos estrictos. La pareja compartió sus luchas con sus hijos, convirtiendo la adversidad en una valiosa lección de resiliencia. Los niños, inicialmente confundidos por los cambios, aprendieron a valorar los momentos simples y la importancia de la solidaridad familiar en tiempos difíciles. Sin embargo, los desafíos no se limitaron sólo al aspecto financiero. Una enfermedad inesperada, que afectó a uno de los niños, aportó una nueva capa de complejidad a la narración. Las frecuentes visitas al médico y las noches de insomnio convirtieron la vida de la familia en una montaña rusa emocional. No podemos rendirnos, afirmó Stanislav, sosteniendo la mano de Masa. Nuestra fuerza reside en nuestra unidad. El capítulo de superación requirió no sólo recursos materiales, sino también fortaleza emocional. La familia asistió junto a terapia y aprendió a comunicar sus emociones y a apoyarse mutuamente. Las lágrimas y sonrisas compartidas durante estas sesiones se convirtieron en el pegamento que fortaleció los lazos familiares. Con el paso del tiempo, las nubes de la adversidad comenzaron a disiparse. Masa y Stanislav, a pesar de haber resultado heridos en el viaje, emergieron más fuertes y unidos que nunca. Las cicatrices de sus desafíos fueron testigos de una historia de resiliencia y amor inquebrantable. La vida de Masa y Stanislav, marcada por capítulos desafiantes y de superación, trajo también consigo una sinfonía de momentos luminosos, donde la alegría se convirtió en protagonista. Entre las páginas de sus recuerdos, los protagonistas encontraron motivos para sonreír, celebrando los pequeños y grandes triunfos que marcaron su viaje. La narración se desarrolló en torno a un escenario familiar, donde los primeros pasos torpes de los niños se convirtieron en bailes de alegría por los pasillos de la casa. Las paredes resonaban con risas infantiles mientras Masa y Stanislav presenciaban los preciosos hitos del crecimiento de su descendencia. —¡Mira, cariño, está caminando! —exclamó Masa con los ojos brillando de orgullo. Stanislav, sonriendo, abrazó a su esposa, compartiendo la emoción del momento. Los dos se transportaron al pasado, recordando las innumerables noches en las que calmaron las lágrimas de sus hijos y las convirtieron en risas, tejiendo un tapiz de alegría familiar. Los momentos de alegría no se limitaron sólo a los logros de los niños, impregnaron los logros personales y profesionales de la pareja. Masa, una vez sumida en dudas y desafíos, encontró satisfacción en su carrera, logrando metas que antes parecían inalcanzables. —Lo lograste, Masa. —Estoy muy orgulloso de ti, afirmó Stanislav, admirando a su esposa. La celebración se extendió más allá de las fronteras de la casa, llegando a los círculos de amistad de la pareja. Las fiestas de cumpleaños eran eventos vibrantes donde los amigos se reunían para compartir risas y crear recuerdos inolvidables. Las caras sonrientes en esas ocasiones simbolizaban la red de apoyo que Masa y Stanislav habían construido a lo largo de los años. Sin embargo, la alegría no era sólo un fenómeno externo. Se convirtió en una luz interior que guió a la familia a través de las noches oscuras. Incluso cuando flotaban las nubes de la adversidad, los protagonistas buscaron refugio en los recuerdos de momentos alegres, alimentando la esperanza de un mañana mejor. Los días libres estuvieron llenos de viajes familiares, explorando nuevos horizontes y absorbiendo la diversidad del mundo que nos rodea. Cada viaje fue un capítulo único, lleno de descubrimientos compartidos y risas, lo que consolidó la creencia de que la verdadera riqueza reside en las experiencias compartidas con aquellos a quienes amamos. A medida que los años dibujaban sus líneas en los rostros de Masa y Stanislav, el amor que florecía entre ellos parecía madurar como un buen vino. Este capítulo en el viaje de la pareja no fue sólo una continuación, fue una celebración de la resiliencia y la profundidad que sólo el tiempo puede aportar a una relación. Los días se convirtieron en un baile suave, donde los ritmos de la rutina eran acompañados por la melodía constante de la compañía de cada uno. La madurez del amor se manifestó en pequeños gestos, en palabras susurradas al oído y en miradas llenas de complicidad que trascendieron las barreras del tiempo. Masa, en una noche tranquila, miró a Stanislav a los ojos y dio no sólo el reflejo de los años compartidos, sino también la promesa de muchos más por venir. En una casa llena de recuerdos, donde las fotos contaban historias silenciosas, la pareja descubrió un remanso de paz en la calidez del amor que se tenía en el uno al otro. —¿Estanislav, recuerdas nuestra primera casa? —preguntó Masa, con una sonrisa nostálgica tocando sus labios. —Claro, querida. —Parece que fue ayer, pero mira lo lejos que hemos llegado desde entonces, respondió Stanislav, envolviéndola en un afectuoso abrazo. La madurez del amor se expresó también en la aceptación mutua de las imperfecciones. La pareja entendió que, a lo largo del viaje, cada uno traía consigo equipaje y cicatrices. En lugar de ser obstáculos, estas experiencias se convirtieron en los cimientos sólidos sobre los cuales construyeron su fortaleza conyugal. En el jardín de la vida, Masa y Stanislav cultivaron flores de paciencia, regadas por las lágrimas de la comprensión e iluminadas por el sol de los momentos alegres. Las estaciones cambiaron, pero su amor permaneció como un pilar inquebrantable, capeando tormentas y celebrando los días soleados. Los niños, ya adultos, fueron testigos del legado que construyeron sus padres. Aprendieron, a través de la observación, que el amor no era una llama efímera, sino una llama que se hacía más fuerte a través de los desafíos y se hacía más brillante cada día. En el atardecer de la vida, Masa y Stanislav se sentaron juntos en el sofá del salón, contemplando las páginas ya escritas de su historia. El ocaso del viaje estaba lejos de terminar, fue una suave transición al siguiente acto, donde la madurez del amor seguiría siendo protagonista. El apartamento, que alguna vez fue pequeño y modesto, ahora albergaba no sólo a la pareja, sino a una familia que había crecido a lo largo de los años. Las paredes fueron testigos mudos de las risas, los llantos, las fiestas y el silencio reconfortante de las tranquilas noches familiares. Masa, con un brillo en los ojos, recordó los primeros días en los que, juntas, decidieron seguir este camino. Stanislav, ¿recuerdas aquella época en la que soñábamos con una vida llena de logros? Sí, Masa. Y míranos ahora. Hemos construido algo hermoso, no sólo para nosotros, sino para las generaciones venideras, respondió Stanislav, admirando el camino que han recorrido juntos. El capítulo sobre sueños cumplidos narró logros profesionales, viajes que ampliaron horizontes y la llegada de cada niño, cada uno trayendo consigo una promesa única para el futuro. La pareja, con un esfuerzo conjunto, convirtió las ideas en realidad, viendo germinar las semillas plantadas en jardines de felicidad. Los desafíos que alguna vez parecieron montañas insuperables ahora se han superado con coraje y resiliencia. El ardo trabajo y las noches de insomnio fueron recompensados con momentos de alegría, con logros que marcaron no sólo el crecimiento profesional, sino también el florecimiento de una familia unida. Un sábado por la tarde, mientras sus nietos jugaban en el jardín, Masa miró a Stanislav y dijo, nuestros sueños se han convertido en raíces profundas que sostienen no sólo nuestro árbol, sino todo nuestro bosque familiar. La saga de Masa y Stanislav fue una oda al amor que trasciende generaciones, una suave melodía que siguió resonando por los pasillos de aquella casa que fue testigo de décadas de vida, risas y lágrimas. Los hijos de Masa y Stanislav, ya adultos, se reunieron para celebrar no sólo el aniversario de la pareja, sino también la preciosa herencia que recibieron. La habitación se llenó de alegría, recuerdos y la reconfortante calidez de una familia unida. Masa, de cabello plateado y ojos brillantes por la sabiduría acumulada a lo largo de los años, observaba a sus descendientes con gratitud. Nuestro viaje ha estado lleno de desafíos, pero el amor siempre ha sido nuestra brújula. Espero que, al mirarnos, encuentren inspiración para construir sus propios legados de amor. Los niños, cada uno con sus propias historias entrelazadas, sonrieron al recordar los momentos que marcaron sus vidas. Papá, recuerdo la vez que nos llevaste a pescar y nos contaste historias inspiradoras. Eso moldeó mi carácter y me hizo quien soy hoy, dijo el mayor, Alexey. La conversación fluyó como un río manso, pasando por recuerdos de la infancia, sabios consejos y lecciones que han resistido la prueba del tiempo. Mamá, tus palabras siempre han sido un faro cuando enfrentamos tormentas en la vida. Tu fuerza y compasión son la base de nuestra familia, expresó Elena, la hija menor. A medida que se desarrollaban las historias, Stanislav, con ojos tiernos y manos que portaban la sabiduría de años, tomó la palabra. Nuestras vidas estuvieron entrelazadas por la red del amor, y ahora vemos que esa red se expande a las siguientes generaciones. El amor es el mayor legado que podemos dejar. El legado de Masa y Stanislav no sólo se materializó en posesiones tangibles, sino también en las virtudes intangibles que cultivaron en sus hijos. La empatía que mostraban hacia los demás, su dedicación al trabajo duro, la importancia de la risa en la adversidad, todo floreció como un jardín bien cuidado. En el momento álgido de la celebración, una nueva generación de niños corrió por los pasillos, riendo y creando sus propios recuerdos. La casa, ahora santuario de afecto y aprendizaje, abrazó el pasado, el presente y el futuro, formando una tríada indisoluble. Masa y Stanislav, con las manos juntas y el corazón lleno, pasaron la antorcha del amor, la compasión y la resiliencia a las siguientes generaciones. Mientras caía la noche y las estrellas salpicaban el cielo, la familia reunida sintió la presencia invisible de los patriarcas, como guardianes invisibles, susurrando palabras de apoyo y amor. La saga continuaría, porque el legado de Masa y Stanislav era eterno y persistía no sólo en las páginas de la historia, sino también en los corazones de quienes heredaron el privilegio de ser amados por ellos.